La preparación como ya sabrán para el punta siempre relacionándose con el centro del campo con el balón directo para Morata que la controla muy bien con la cabeza La vaselina pega en el cuerpo de Ramiro que salió muy bien para tapar Ha empezado con buen ritmo el partido antes comentaba En esa proximidad de bloque buena triangulación ahora entre líneas con Lemar Ahí lo vemos con ese pase con el interior delicado con efecto para que le pudiese llegar perfecto Hoy Arzabal sigue en ese slalom hacia adentro, en esa diagonal Puede probar el disparo de Rosca Barrenechea buscó ese palo más alejado con el golpeo de interior Como ya el control revela la... Y ahí va el lanzamiento, va a ser Takekubo enroscando ese balón hacia el segundo palo Menino hacia la segunda jugada, no la pudo aprovechar Carlos Fernández, magnífico Detaque Cubo que vio muy bien el desmarque No sé si antes hay algún bloqueo o algún aclarado para liberar Para Muñoz, Muñoz abriendo para Barrenechea que bien le ha devuelto la línea de fondo El remate al que no llega por muy poquito Carlos Fernández Ahí es Muñoz A Barrenechea avanzando con el balón Deja de cara para Bryce Méndez, busca la pared, la consigue Buena apertura hacia el costado interior El lanzamiento de Diego Rico Que se veía metido En esa posición de interior Ahí vemos como interior Para darle una solución, una salida a Bryce Méndez Defensiva pero vemos que en esa presión volvía a ponerse por dentro Correa, que buena dejada para Memphis que puede definir Cae al suelo Cae dentro del área Llorente que tampoco puede aprovechar la acción Quiere girarse, mete el pase Y al final el balón que acaba en córner Dice el colegiado muy vehementemente Vamos a ver la repetición Le Barbier a quien ya habíamos antes preparado para entrar Y Pablo Marín Ojo a la acción, el remate de Carricaburo Cómo ha salido John Pacheco quitándole fuerza al remate Y vemos el pase espectacular Gol del partido Y ahora turno para el cuadro con Chenero Que contragolpea mediante Correa El centro al interior del área El remate de Memphis Se lo queda finalmente Unai Marrero La tarea, el defensa que estaba bloqueando el disparo Yo creo que ahí Ahí va el nuevo del Atlético Pierna derecha Bueno, bueno, bueno Intentó un panen Y ahí tenemos ese penalti Espera inmediatamente el Atlético de Madrid Activándose tras pérdida El centro de Apilicueta Puede ser bueno El remate de cabeza ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! De Unai Marrero El guardameta canterano Evita que el buen testarazo de Samulino ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.